Aquí se entrenan los profesionales de éxito. Southwest Florida College prepara a sus estudiantes para enfrentar los desafíos de su vida profesional y también genera grandes oportunidades de realización laboral. Te lo digo, yo es porque es el mejor lugar, el mejor college para aprender. El currículo de nosotros es el más avanzado que tiene cualquier otro college aquí en esta área. Además de eso, es la atención personal que nosotros le damos a la educación de nuestros estudiantes. Nosotros lo tomamos a pecho a que ellos puedan salir adelante con su futuro. Manny Maestre es el director de educación del college. Para él, Southwest Florida College es una institución de educación diferente con un factor primordial que los hace sobresalir de los demás. Nosotros aquí tenemos el currículo hecho para los estudiantes. Tenemos los empleadores de la área que son los que nos ayudan en hacer este currículo para los estudiantes para asegurar que cuando terminen su carrera educativa ellos entonces puedan aplicar para tener trabajo y poder conseguirlos. Los alumnos comparten la visión de los directivos de la organización. Andrés es uno de ellos. Originario de Bolivia, forma parte de la Facultad de Diseño de Interiores. El campo aquí, universitario, se puede decir, los profesores, el ambiente es excelente. Es muy amigable. Siempre los profesores están tratando de estar encima tuyo, asegurándose de que estés haciendo el trabajo, de que estés entendiendo el tema. Entonces hay un apoyo mucho de parte de los profesores, tanto como los alumnos. Su experiencia en Southwest Florida College le ha permitido consolidar sus vocaciones y también descubrir nuevos talentos. Bueno, primeramente no es algo que lo he estado pensando, estoy yéndome por el rubro residencial, pero estando aquí en el college he visto otras ramas que se me han abierto, otras puertas, que es en el campo de diseño de interiores, de aviones, cruceros. Entonces es algo que lo voy a estudiar en estos tres años a ver a qué me dedico después. Tengo tres años para pensarlo y para decidir. Los que ya han pasado por estas aulas y que han recibido las herramientas de conocimiento. También destacan las oportunidades aquí encontradas y no dudan en ratificar la calidad de la educación recibida. Después que hice un internship para la escuela, conocí a una señora que es una diseñadora independiente y he tenido muchas oportunidades y tuve el placer de trabajar con una de las profesoras que tiene su compañía, ella también de diseños. Y hemos, por esa oportunidad conocí a un contrato general y con él ahora trabajo también y tengo muchos clientes. Sandra es egresada de la Facultad de Diseño y está más que agradecida por lo aquí aprendido. Sí les recomiendo porque las escuelas, las clases son pequeñas, pero los maestros son bien dedicados y tienes la oportunidad de trabajar en un ambiente que te apoya, no te dejan solos, te ayudan, los estudiantes también se ayudan unos a otros y es un ambiente muy agradable. Con 14 programas académicos que van desde medicina, negocios, educación, diseño, tecnología de la información y justicia criminal, la educación familiar es la columna vertebral del conocimiento que aquí se imparte. Con cinco campus en el suroeste de la Florida, Southwest Florida College actualmente tiene 1.700 estudiantes. Ellos buscan mantener enseñanza personalizada con clases pequeñas para garantizar la calidad de su educación. Southwest Florida College, una institución que educa en función de las demandas de los empleadores. En Bonito Springs, Carlos Zapata, de Latinos al Día.